la playarita, mi hijo, mira pero vas a abrir cámara o vas a estar de miedo como se le cuelgan las axilas vas a mostrar tu ojo de canica, mi Leo o que tiemblan las manitas pinche gordo, te ves asqueroso mira como se le cuelgan las carnes este pinche gordo está horrible y ves de los brazos de los brazos se va a encuerar o le tiemblan a ver levántate tantito levantate tantito gordo levántate tantito a ver que se levante tantito el gordo andale raro vente rayito y cuérate para ver pinche perpecito mira como le tiemblan ya te di mucha edad venga 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 en cuerdas hasta el desbailo samba pinche bola de poquitos esto esto ya se puso nervioso el pinche Leo ya se enamoró con un puto ojo que tiene el poder mira como se le cuelga las chichas jajajajaja jajajaja la tiene para grande venga 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 jajajaja tiene más chichis que que Sasha Montenegro este cabrón a ver güey las chichis güey no te la mamás h ingeniero no te la mamás